Ahora que tu amor en el pasado se quedó Y que ser su amigo fue tu franca decisión Sientes de repente que el valor te abandonó Pues tenerla cerca es tu tortura en el amor Creí que teniéndote cerca de mí Tan solo como amiga, solo, solo así Contando y escuchando historias de amor Yo dejaría de quererte al fin Pero equivocado estaba sin saber Entre más te veo, más te quiero ver Si yo era morado ahí sé que esto no puede ser Evitaré volver a verte Procuraré que nadie me hable de ti De aquel lugar en que te conocí Donde fui tan feliz Evitaré volver a verte Procuraré que el tiempo borre de mí Recuerdos que me hieran evitaré, oh sí Tienes el encanto que decía mi piel Y como una amiga no te puedo ver Si yo he enamorado ahí sé que esto no puede ser Evitaré volver a verte Procuraré que nadie me hable de ti De aquel lugar en que te conocí Donde fui tan feliz Evitarás volver a verla Procurarás que el tiempo borre de ti Y los que te hieran evitarás, oh sí Ahora que el amor en el pasado dejarás Porque a ser su amigo nunca te acostumbrarás No pensarla, no extrañarla, tú procurarás Y puserte siempre en su camino evitarás Eh, óyeme, hay los salsas Y esto que te traigo es el clave Como ser tu amigo no me acostumbraré Volver a verte brindaré Esto que siento por ti no es mi amigo No te das cuenta, no lo ves Como ser tu amigo no me acostumbraré Volver a verte brindaré Y eso de tenerte cerca Nunca lo soportaré ¡Vamos a verte brindaré! ¡Vamos a verte! ¡Vamos a verte! Volver a verte, olvidaré Por favor, amigos, no Volver a verte, olvidaré Recuerda que ser su amigo, esa fue tu decisión Volver a verte, olvidaré Porque tu cariño me hace falta Volver a verte, olvidaré Y es que se te rompe, se te rompe el alma, yo lo sé Volver a verte, olvidaré Quiero estar lejos de tu presencia Volver a verte, olvidaré Hay una banda que grande entre tu corazón y tu conciencia Volver a verte, olvidaré Volver a verte, olvidaré Volver a verte, olvidaré Ay, con fuerza, esto que te traigo esta Volver a verte, olvidaré Volver a verte, olvidaré Volver a verte, olvidaré Porque tu me acostumbraste Volver a verte, olvidaré Y en el pasado, créeme que me quedé Volver a verte, olvidaré Eviten volver a verla y es por el bien de los meses Volver a verte, olvidaré Evitaré, volver a verte Procuraré que nadie me hable de ti De aquel lugar en que te he conocido Donde fui tan feliz Evitaré volver a verte Evitaré volver a verte Procuraré que el tiempo corre de mí Recuerdos que me hieran Evitaré, oh sí Ahora que lo nuestro en el pasado dejaré Porque a ser tu amigo nunca me acostumbraré No pensarte, no extrañarte, yo procuraré Y cruzarme en su camino yo también evitaré No pensarte, no extrañarte, yo procuraré No pensarte, no extrañarte, yo procuraré